Quiero vale cuatro. Una noche en el café de siempre, Miguel, un amigo que conocí en una de esas noches de milonga, nos contaba que su novia había terminado la relación que habían tenido hacía tres años. Y lejos de amargarse, empezó a relatar su nueva conquista. En un chat de internet conocí a una moroche infernal. Dada la seducción que transmitía al escribir y por la foto que mostraba, le conté sobre mi pasión por el tango, cosa que a la morocha le pareció interesante. Miguel, seductor por naturaleza, recogió el guante y rápidamente la invitó a conocer una milonga porteña. Miguel seguía con su relato. Nos encontramos en la puerta y juntos bajamos la escalera. Laura nos recibió las entradas y Juan nos acompañó hasta la mesa que previamente habíamos reservado. Pedimos algo para cenar y champaña para acompañar la velada. Después de la clase de principiantes, la alenté a probar lo que ella había aprendido. Cuando de pronto veo en la otra punta de la pista Silvia, mi ex, con un muchacho que no parecía muy experimentado en el baile. Traté de no mirarla para no distraerme y generar un mal clima con Carla, mi nueva amiga. Seguimos haciendo el paso básico y le marqué algunos ocho también. En ese momento sentí que alguien nos chocaba y nos pedía disculpas. No es nada, dije. Cuando miro, quien nos había chocado, la veo a mi ex. Y con asombro exclamé, Silvia. Hola, me dijo ella. Escuché que la morocha exclamó, Alfredo. Alfredo era el compañero de Silvia en ese momento. Nos cruzamos presentándonos y nos saludamos. Todos estábamos sorprendidos. Silvia me contó que él era un compañero de trabajo. Yo no le conté dónde había conocido a Carla. Y ella tampoco de dónde lo conocía a Alfredo. Para no enfriar mi trabajo de secución con Carla, le propuse volver a sentarnos. Ella me siguió sin acotar nada. Ya en la mesa, serví más champagne e intenté salir de ese momento proponiendo un brindis por nosotros. A lo que ella agregó riéndose. Y por los otros. Nos quedamos en silencio en los próximos cinco minutos hasta que se acercaron Silvia y su compañero. ¿Nos podemos sentar con ustedes? No hay un lugar vacío. La milonga está llena. Y nos olvidamos de reservar mesa. La miré a Carla y ella asintió con la cabeza. Acto seguido, nos encontramos los cuatro ex sentados juntos. Alfredo pidió más champagne. Entonces Carla contó su reciente ruptura con Alf, como le llamaba a ella. Y nosotros blanqueamos la nuestra. Las mujeres hicieron algunos chistes con respecto a nosotros y nosotros nos miramos como no pudiendo creer lo que estábamos viviendo. Brindamos por esta unión que a esta altura no se sabía cómo podía terminar. Y yo rogaba en mi interior no quedarme con Alf. Se escuchó otra vez la melodía de un tango y los cuatro nos dirigimos hacia la pista. Hasta que terminó la tanda y otra vez el encuentro en la mesa. Con las cuatro miradas cruzadas, sin saber cómo seguir. Vino la tanda de milonga. Silvia le pidió permiso a Carla y me sacó a bailar. Aprovecho que vos no sabés bailar milonga, le dijo Alfredo también. Ni te cuento lo que sentí cuando la abracé. Literalmente me derretí. Ella se dio cuenta. Me abrazó fuerte y me dio un beso en la mejilla y me dijo Yo también te extraño mucho. Ya promediaba la tercer milonga de la tanda y me madrugó con su propuesta. Podríamos irnos juntos hoy, porque si no, nos vamos a quedar solos esta noche. Mirá, y me señaló en la mesa sonriendo. Carla y Alfredo estaban besándose apasionadamente. Nos miramos, sonreímos, me besó y sentí que ya nunca íbamos a separarnos.